¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Esta semana pues vamos a seguir hablando del fútbol americano aprovechando que es el mes del Super Bowl y aprovechando también que la LFA comienza el 22 de febrero por fin con nuestro clásico de fundidores contradinos en el estadio de la MFL o en el estadio de Nuevo León Unido. Bueno, la verdad es que suena y aparentemente va a ser un excelente juego de gran nivel, de gran categoría para nuestra liga. Esperemos que sea un buen inicio de temporada para nuestro equipo y le vamos a dar todas las ganas para sacar esa victoria. Bueno amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy pues les quiero platicar pues ¿Cómo creo yo que el fútbol americano ha influido en mi vida? El fútbol americano en mi vida ha influido en demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque el fútbol americano abarca un sinfín tanto de valores como de esfuerzos de demasiadas personas ¿Qué es lo que crean o qué es lo que hacen que el equipo de fútbol americano o el deporte del fútbol americano sea tal como es? En mi caso, por ejemplo, pues yo empecé jugando a los 5 años. Llevo 25 años jugando fútbol americano. Creo que sin pagar durante todos esos años. La verdad es que ha sido una carrera exitosa. Yo la considero exitosa porque he tenido pues la fortuna de quedar campeón en diferentes días, de llegar a las finales, de estar casi siempre en semifinales, de tener buenos equipos y de ser parte de esos equipos. O sea, no nada más estar como un ente ahí aparte, sino que estar presente y ser pues hasta cierto punto un factor dentro del equipo. He llegado a ser capitán, he llegado a ser muchas posiciones, la mayoría defensivas. Les cuento, empecé jugando como liniero defensivo, pero yo empecé jugando del liniero defensivo siendo un jugador pequeño, chaparro, con un brazo, pero súper rápido. Era muy rápido para los linieros. La verdad es que yo lo que hacía era hacer una finta e ir a taclear o golpear, porque también golpeaba muy fuerte de chiquito, actualmente lo sigo haciendo. La verdad, por eso me dejo ir al golpe también sin miedo. Aprendí a desarrollar eso porque necesitaba yo buscar mis fortalezas y enaltecerlas. Obviamente, aventarlas al cielo para poder yo ser un factor en el juego. ¿Cómo creo que el fútbol ha influenciado en mi vida? La verdad, han sido muchos factores en los que he influenciado. Por ejemplo, yo era una persona, sigo siendo, ahorita afortunadamente ya no tanto, era una persona muy enojona. De chiquito me enojaba, pero demasiado. Lo pueden preguntar a mi mamá, me la pasaba enojado con cada cosa. Y el fútbol americano lo que me provocó fue que me ayudara a tener un poco de paciencia, me ayudara a desahogarme en el deporte, desahogar ese enojo en el deporte, pues lamentablemente con el equipo contrario o la persona que estuviera enfrente de mí, pero dentro del deporte, no afuera. tratando de no hacerlo afuera o en la escuela o con la familia o con los primos. O sea, a mí me ayudó mucho en cuanto a ser menos enojón, la verdad, así, sinceramente se los dejo en seco así, tanto como ser respetuoso. El fútbol americano te enseña que tienes que respetar tanto a tu rival como a tus coaches como a tus compañeros. O sea, ya sea para arriba, para enfrente o para los lados, tienes que respetar a todos. No importa que si está gordito, que si está alto, que si está X o Y, que si está medio menso, que X, no pasa nada. Tienes que respetarlo. Sí, muchas veces no vas a estar de acuerdo, pero la ola, por ejemplo, con los coaches la última palabra la tienen ellos. Así de sencillo. Tú puedes opinar, pero ya ellos sabrán si toman tu opinión en cuenta o no. Te puede caer bien la decisión que hagan o no. A fin de cuentas, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer dentro del campo. Se acabó. Otro rubro en el que me siento que a mí me ayudó en fútbol americano fue pues hacer amigos. Hacer amigos. ¿Por qué? Sí, pues estás en la escuela, estás en el kinder, estás en la primaria, secundaria, vas avanzando, vas creciendo y vas teniendo diferentes amigos. A mí me tocó la fortuna de tener una generación en el fútbol americano constante, una generación que seguimos todos los años casi casi viéndonos o jugando juntos o creciendo juntos que la verdad yo creo que eso fue también algo que creo que que creo que nos uniéramos más como amigos y aún ahorita nos respetemos. Podremos no vernos tan seguido, pero nos vemos y nos saludamos como si fuera ayer en el último día que nos vimos o nos podemos invitar pues ahorita ya hablando de bodas, hablando de fiestas, nos podemos invitar a ese tipo de cosas sin ningún problema poder estar ahí con ellos compartiéndolo. Entonces, eso también influenció mucho en mi vida en cuanto a que pues muchos de mis amigos y uno de mis mejores amigos pues ha estado en mi vida por el fútbol americano, ha estado desde el principio hasta este momento y sigue ahorita y siguen ahorita de repente mandándome mensajes de oye sigues jugando y te vi en la tele y te vi en aquello te vi en youtube te vi x o y e y la verdad es que pues también uno se siente bonito de que de repente lo recuerden o de repente se acuerden de él y pues te mandan un mensaje bonito a esas personas que pues en algún momento también fueron importantes para ti dentro del campo tanto en la vida como dentro del campo otra de las cosas que me enseñó el fútbol americano fue a no rendirme a no rendirme a seguir adelante a estar constantemente avanzando y creciendo como jugador como persona como deportista en la escuela en lo que fuera y que a pesar de las dificultades que tuvieras enfrente pues no te detuvieras simplemente que buscaras una forma distinta de hacerlo si era un poco complicado la primera el primer desafío que yo tuve en el fútbol americano fue literalmente el primer día que llegué y digo tal vez no lo recuerden tal cual pero bien me acuerdo de partes y recuerdo que fue literalmente haciendo el calentamiento yo estaba haciendo el calentamiento y pues en eso dicen de que oye póntese una lagartija 10 lagartijas que era normal en los calentamientos del fútbol americano entonces yo me quedo así como que como es eso como es la lagartija y ya me explican y me acuerdo que me quedé viendo así de como hace una lagartija se acercó un coach y me dijo a ver pon los pies pones la mano doblas y subes y yo es como si fuera bien fácil pues ya lo intenté obviamente los primeros intentos pues era difícil en ese entonces todavía estaba chiquito todavía no pesaba lo que pesa ahorita este entonces si batallé porque nunca lo había hecho pero conforme fueron avanzando los entrenamientos fui avanzando en las lagartijas afortunadamente ahorita ya no son ya no son más un un desafío ahorita ya hay desafíos más altos pero pues eso fue eso fue una de las de los primeros desarrollos que tuve y que me enseñaron a no rendirme aunque tuviera algo en frente complicado o sea eso fue estos son los factores que a mí me han ayudado en la vida en cuanto al fútbol americano obviamente hay un sin filmas pero por el momento les quiero contar de estos porque pues han sido las razones por las cuales he llegado a donde estoy que es el equipo de fundidores la verdad es que pues ya llevo tres años en el equipo y fue a pura agarre y pasión lo que lo que hizo que me quedara lo que sigue haciendo que yo yo siga en el equipo y pues la verdad seguimos esforzándonos de la misma manera trabajando en equipo trabajando al máximo si se puede más más la verdad es que no importa el deporte que ustedes hagan no importa que los apasiona si es el arte si es la escena si es el fútbol si es el fútbol americano el golf lo que sea la intención o la idea que tienen que tener siempre en mente es hacerlo al máximo es siempre esforzarse y no dejarse rendir porque se me complicó porque fue difícil porque pues la verdad hay alguien mejor que yo siempre va a haber alguien mejor que tú siempre va a haber alguien que que va a aspirar y se va a esforzar más que tú pero la verdad es que tú también debes de esforzarte tú también debes de meterte en la cabeza que si tú te esfuerzas puedes llegar muy lejos puedes llegar a hasta un lugar vaya a una carrera profesional en cuanto a eso o sea la verdad es que hay muchas cosas que nosotros mismos nos planteamos y nos dificultamos nosotros mismos ese esa meta que queremos cumplir por eso les digo esfuérzense al máximo trabajen en equipo siempre respeten a las personas que tienen enfrente contra los que se están enfrentando a los que les están enseñando y a los de su alrededor también porque esas personas son las que te van a impulsar a llegar a donde pues bueno amigos esto es todo por el video de hoy les agradezco que estén viendo mi contenido estoy tratando de subir todos los videos los jueves cerca de las 6 y media 7 de la noche espero que me sigan si se pueden suscribir los invito a suscribirse si les está gustando el contenido que compartan que me dejen un comentario la verdad es que me han ayudado mucho con esos comentarios que me han dejado y nos vemos la próxima venga Gracias.